Hola, mi nombre es Cris Gaona, yo tengo 23 años, soy de México y actualmente estoy haciendo un intercambio en la Universidad de Pasufundo. Yo recomiendo mucho que hagan este intercambio porque no nada más es solamente la escuela, sino que llegas a conocer a mucha gente. A mí me ha gustado mucho esta experiencia, la gente es muy linda y pues recomiendo mucho que lo hagas. Gracias.